Nos han traído esta bomba con el siguiente problema, no arranca, de acuerdo con los propietarios, recién la mandaron embobinar y así como la están viendo, así fue como se las entregaron, tenemos tres cables en color blanco que salen de nuestra bomba, ahí los pueden ver, están añadidos a otro montoncito de cables, a otros tres. Bueno la pregunta es y cómo conectamos todo eso, de experiencias anteriores con este tipo de bombas sabemos que deben de llevar un capacitor, ya sea de arranque o de trabajo, en este caso particular debe ser de trabajo continuo, ¿por qué? porque no tiene interruptor centrífugo la bomba. Ahora lo que sigue es identificar cuál es el devanado de arranque y cuál es el de trabajo, para ello vamos a medir sus resistencias y debemos de obtener tres lecturas, una baja, una media y una alta. La baja es de trabajo, la media es de arranque y la alta es la suma de las dos anteriores. Bueno vamos a medir. Ahí está un devanado y tenemos 5.4 ohms, vamos a medir el otro devanado. 5.4 ohms, vamos a medir el otro. Y 5.4 ohms, o sea si aquí pasó algo extraño. Y qué pasó, que posiblemente las personas que lo embobinaron, hicieron lo que se conoce un arreglo estrella. De ahí que tengamos en realidad tres devanados o tres embobinados allá adentro de nuestro motor. ¿Cómo vamos a saber si esto es cierto o no? Pues nos vamos a apoyar de un arranque forzado. Esto qué quiere decir, que nos vamos a conectar dos cables a la línea de AC, línea y neutro. Y el tercero lo vamos a usar para generar un chispazo. Un puchón dicen por ahí. Aquí nos queda volando el cable negro. Vamos a mostrarlo para que vean que está volando. Ahí está. Y ese es el que va a generar el chispazo. Y ahí debe de arrancar nuestra bomba. Se está zumbando. Y no arranca. Con eso concluimos que sí, tiene un arreglo estrella por dentro. Así que aquí se vuelve forzoso un capacitor. Les muestro uno de trabajo continuo. Es ese. Ese es el trabajo continuo. Su valor generalmente está por debajo de los 60 microfaradios. Y ahora uno de arranque. Estos generalmente están por arriba de los 180 microfaradios. Entre más grande su bomba, más faradios requiere. Bueno. Ya sea que coloquemos uno u otro, nuestra bomba va a arrancar. Buenas tardes. Les decía entonces que ya sea que pongamos uno u otro, nuestra bomba va a arrancar. Es más, vamos a hacerlo. Vamos a poner primero el de trabajo, digo el de arranque. Que es el de color negro. Por cierto, recuerden descargar sus capacitores después de que haya circulado corriente por ellos. Porque son como pilas, guardan una carga. Generalmente no es mortal, pero sí es algo molesta. Vamos a conectarlo a la línea. Y ahí arrancó sin problemas con el giro horario. Vamos a cambiar de punta de nuestro capacitor. Y ahí tenemos el giro anti-horario. Y como vieron, la bomba arrancó sin problemas. Ahora vamos a ponerle el de trabajo continuo. ¿Qué va a pasar si le dejan uno u otro? Bueno, si le dejan el de arranque, lo que va a ocurrir es que en un par de minutos, ese capacitor de color negro va a terminar reventándose. Porque no está hecho para este tipo de trabajo, o sea, no está hecho para estar conectado durante largo tiempo. Por eso le llaman de arranque. Mientras que el de trabajo continuo, este... Su descripción lo dice, es para trabajo continuo, puede estar conectado ahí durante largo tiempo y no va a tener ningún problema. Ahí está un giro. Ahí está el otro giro. Y este ya lo pueden dejar con confianza trabajando. No va a pasar absolutamente nada. Aquí lo único que nos interesa es determinar el sentido del giro. ¿Por qué? Porque sabemos que las bombas giran en un sentido con la intención de subir el agua. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa? Pues creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Así queda, capacitor de trabajo continuo. Es un arreglo estrella. Y recuerden, siempre, si no saben qué capacitor lleva su bomba o el motor con el que estén trabajando, solo busquen los interruptores. Este, por ejemplo, si lo abren, se darán cuenta que por dentro solo vienen los devanados. No hay ningún interruptor de ningún tipo. No hay platinos, no hay switches, no hay nada. Eso quiere decir que es un motor que lleva capacitor de trabajo continuo. Si al abrirlo o acá afuera encuentran un interruptor, un switch o algo parecido, es porque lleva un capacitor de arranque, que es ese negro que es ese negro que viene allá abajo. Nos falta un último aspecto por medir y es el consumo de corriente. Estas bombas generalmente están por debajo de los 6 amperes. Así que vamos a medir su consumo. Vamos a hacerlo con la línea que no tiene nada que ver con el capacitor. Se dieron cuenta, arrancó en 6 y se cayó a 2.2. Dejen, no, pues, que no sea, pero tómenlo como dogma de fe. A ver si ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver 2.2 y el arranque lo hace en 6. Ahí está, miren, 6 punto y algo y se cae a 2.2 ya cuando se genera el arranque. Pues listo, eso es todo por hoy.